¡Suscríbete al canal! 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 ... ya llegó la bomba ya llegaron todos los angelitos vamos al barrio de la San Palda duro niño o malo duro niño o malo díganos más vamos a ver la clara ya nos acompaña toda la pobre ya llegó el compilio Víaz a la Santurita Saleo ya llegó la mafia el señor para el rubio saludo y el francón saludo vamos a verla vamos a verla que nos acompañe los queridos que hicimos en la calle nos producimos en la calle nos producimos todo el barrio de la zapata zapatas de bella Lucia para el bomba, para el bueca, de Floreza, Losquillo ya llegó el bolida todos los que faltaron vallá, vallá, vallá ánimo señores vamos a verla luces blanca, luces de color y ya llegaron los bienes seguidores Panamá, Conciler y Melanie toda la banda del clavijero puro clavijero puro clavijero puro clavijero ya nos acompañan la familia de la suelina desde Chihuahua ya llegamos a la pelea de la menela huesos, 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 huesos ya nos acompañan el cajito sonido de ustedes ya sea con nosotros ánimo señores la pelea de la menela caja, 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 caja caja, caja ya llegó la farranda sonidera ya salen con nosotros ándale todos y no más siempre con el taca, 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 taca taca, 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 taca y, la parada por seco a la vida y perdió a su silla acabó vamos a veranda ya llegamos ya llegó el chino toda la zona sur y suriza mari ángale chavón vamos a veranda veamos a acompaña toda la familia de R el bajón de la cancha para caerse para ver el trabajo de Sanagradini ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegó el ritmo de los radio! ¡Ya llegamos! ¡En exclusiva de la lucha, Samarita! ¡Un casi dios de Roma, queridos claviqueros, alza la tumba! ¡Presiones con el ángel, el enano, para su muerquita! ¡Para el rato, el gilio, para el chico, para el richa! ¡Escucho su amor! ¡Para Miguel Abel! ¡Y todos los greños claviqueros! ¡Mira nomás! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vamos a bailarla! ¡Ánimo, señores! ¡Se sigue el rato medio! Taca, 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 taca Nosotros somos la banda que nos acompaña Y hacen muy arruina por ahí Doble S, doble S La banda de Momoxfaz Y toda la banda que está con nosotros Queremos que se sigan divirtiendo y ya hoy Graba, 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 papacito Alza la exclusiva Estas aguas Pocos y los más ferronas Ahí está con Alchocampo Poquitos de los más que serán nosotros Así que mis amigos, vamos a seguir Queremos que no queremos que nada respetados Queremos que toda la gente se divirtan Que se diga para toda la gente La 43 En total la 46 Si nos dejamos ya Queremos que toda la gente se divirtan Queremos que todo la gente se divirtan Queremos que toda la gente se divirtan Que vengamos a la compañía ¡Quien yo me la cueda! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Y se cansan más señores! ¡Todo el mundo lleva! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera, judía de la sonida! ¡Vamos a bailarla! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo listo ya! ¡Vamos a bailarla! ¡Vaya, pa' acá! ¡Veteisions Siva! ¡Avantajamos las dos peronas! ¡De que andamos niños a veces más! ¡Vamos a nosotros! ¡Viene siva! ¡Para! ¡By मITLO CRUZ! ¡Para MARIO VÁSQUEZ! ¡Rador Zeromaña! ¡Viva nomás! ¡Cuántos acercamos a Panta! ¡Para el año Cabo Guaxi! ¡El Congre! ¡Somos Hermanos de Serra! ¡Ándate huesos! ¡Huesos, huesos, huesos, huesos! ¡Para Nadella Zuri! ¡Para Miguel Carlos! ¡Para Antonio! ¡Para Erika! ¡Para Santiago! ¡Para Mirky Speto! ¡Cuántos frisky! ¡Con los cinco señales! ¡Trabajero para Mis Eros Huesos! ¡Enquisto para mi compadre! ¡Ja! ¡Enquisto y un muy bien famoso padrino! ¡Enquisto y sus cuatro diamantes! ¡Soy con el Taka Taka! ¡Maya Taka! ¡Maya Taka! ¡Enquisto para Giovanni y su esposa Mari! ¡Que no la quiere, el ama con locuras a que nazca la criatura! ¡Para Mr. Bajo TV! ¡Para el lleno con sentido de corazón! ¡De cumbia! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegó la sexy! Dona, su poquito que nos va, ya sea con nosotros, vamos a bailar, díganlo más, para el Teguzuki, que es el segundo Otoño, lucho de las 46 arriba, vayá, 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 vayá. ¡Algo, señores! ¡Vamos a bailar! ¡Ya está bailando el pocho! ¡Ya está bailando la chabonrita! ¡Y los seguidores que pese! ¡Ya está bailando el mundo del club de San Luis Piyata! ¡Vaya, vayá! ¡Ay está, vibrando! ¡Saludos al papá! ¡Ya está, presunto, que se queda el barrio de Sonaca! ¡Ya no más! ¡Abrosos! ¡Abrosos! ¡Vamos a bailarla! ¡Vaya, vayá! ¡Vaya, vayá! ¡Procefección, Puebla! ¡Procefección, Puebla! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Saludos, Goliath! ¡Todos los chicos malos! ¡Colociones! 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 ¡Vaya Miguel! ¡Amén! ¡Colociones! ¡Colociones! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya! ¡Colociones! ¡Vaya, vaca! para los 5 manos a los 5 años felicitaciones 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 amigos en verdad queremos que toda la gente se siga discutiendo vamos a seguir bailando a ver mi Julio que se prende el perro que está con nosotros para el audio que está con nosotros y se la sube Oaxacos el mercado para Ayu Maracuase Cholo para Kika Elmas y también para Becerra que saquen la rueda mi Bocho la porra te saluda mi Bocho vamos a chingarnos esta vamos a chingarnos esta vamos a chingarnos esta vamos a chingarnos esta vamos a bailarla toma la mano arriba viene 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 para toda la bandera cuñamera sonidera que va a ver a que la valla que la valla en la costa y en la costa que la pinta se desplosa el corazón el corazón extensiva la llegamos a apoyar a Julián Sonido Pirandas para Pabundo Amari para Yo Dóndece Acacimos para Demetrio TV para Demetrio TV como los cigarros para Esme para Demetrio para Demetrio para Pabundo Amari en toda la banda piratera este Justino alla ya 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 ánimos señores d me para los huesos tres para las esposas normas para los huesos tres para los huesos y sus huesos a normas y toda la bandera, cumbiambera, solidera, cumbiambera, 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 que la baila, que la goza y en la pista los huesos tres para vos los huesos tres para los huesos propias los huesos tres para lo que es elmelon y y y y y